Padre, en esta mañana me acerco ante Ti con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a escuchar Tu voz, lleno de gratitud y con acción de gracias. Gracias porque me permitiste pasar una noche de descanso y hoy me permites ver la luz de un nuevo amanecer. Gracias porque hoy puedo decir como el salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Padre, no quiero iniciar este día sin Ti, por eso ofrezco ante Ti mi vida en adoración. En este día te reconozco como el Creador Omnipotente de los cielos y la tierra. Tú eres el todopoderoso Dios del universo para quien nada es imposible. Te exalto, mi buen Dios, ofreciéndote en este tiempo toda mi adoración, reconociendo que sin Ti no soy nada ni nadie. Gracias por ese propósito especial para el cual Tú me has puesto en esta tierra. Ayúdame a encontrar el propósito para el cual me has creado hoy. Sé que al poner este día en Tus manos, yo iré caminando contigo bajo ese propósito. Padre, hoy quiero aclamarte con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias, Padre, por pensar en mí. Gracias por preservar mi vida y regalarme un día más. Deseo que Tu viendaje espiritual protector se active en mi vida y la vida de mi familia. En este día para traer esa dirección, esa luz necesaria para hacer todas las cosas en bendición. Hoy te pido que me permitas tener una mente clara, tener una mente sana, tener pensamientos que me unan a Ti. Que mis pensamientos sean infiltrados por Tu maravilloso Espíritu Santo. Hoy no quiero permitirle a ningún sentimiento negativo que me gobierne. Hoy te entrego la administración de mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad. Hoy deseo vivir en la verdad de Tu palabra, identificar las mentiras del enemigo. Hoy deseo tener paz en mi mente y en lo más profundo de mi corazón. Padre, te pido que hagas Tu voluntad en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, en la vida de mis hijos y mi familia. Todo lo que tengo que hacer en este día está puesto en tus manos. Hoy te ruego que estabilices cada una de las funciones que hoy yo tengo que realizar. No quiero estar a la derriba. Hoy yo deseo con todo mi corazón que Tú seas, a través de Tu Espíritu Santo, mi guía, mi dirección, para que todo lo que haga en este día sea realizado con éxito, con la bendición Tuya. Te lo pido, Padre, de todo corazón, en el precioso y amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.